Presidente, mi segunda pregunta es la siguiente. Usted sabe del incendio de Central de Abasos aquí en la Ciudad de México, uno de los mercados más grandes de América Latina, pues ahí hay carretilleros o diableros, como se les conoce popularmente, aquí en la ciudad también hay diableros en esta parte del centro histórico, comerciantes, muy pequeños comerciantes. Usted ya dijo que se les va a apoyar. Pero también hace unos días aquí hubo una pregunta del subsecretario de Salud que decía a los compañeros reporteros, ¿quiénes tenían seguridad social, presidente? En este marco de esa pregunta, presidente, y debido a la contingencia se suspendió el debate sobre la ley contra el outsourcing. Incluso ya hay hasta divisiones y se acusa por parte de uno de los senadores, creo que es Gómez Urrutia, quien señala justo que hay una presión por imponer una visión empresarial a esta ley de outsourcing y dejar a muchos trabajadores sin seguridad social. Ahí, presidente, ¿cuál es su posición sobre este debate? ¿O si una vez que pase la contingencia usted considera que se necesita retomar esa discusión que se ven impulsando incluso desde su gobierno? Gracias, presidente. Sí, por lo pronto no creo que sea el momento de atender esto. Va a haber tiempo y se puede llegar a un acuerdo entre todos, ya hay un avance importante. Sin embargo, el senador Napoleón Gómez Urrutia está inconforme con lo que se propuso en el mismo Senado y también en el Ejecutivo y en el sector empresarial. Él tiene un punto de vista distinto. Hay que hablar con él o tiene que llegarse un acuerdo. ¿Qué fue lo que sucedió? En el periodo neoliberal crearon con esta figura. Se abusó de este instrumento, se puede probar. No sólo con eso, ¿cómo se explican ustedes que teníamos en noviembre del año pasado casi 700 mil empleos registrados en el Seguro Social, nuevos empleos, 700 mil, y en diciembre se pierden 400 mil, como por arte de magia? O sea, más que los que se han perdido ahora por la epidemia. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, que los que estaban inscritos fueron sacados del Seguro por estas empresas que administran el manejo de personal de las empresas. Muchas empresas ni se dan cuenta, contratan a los encargados de estos mecanismos para que les cueste menos lo relacionado con el trabajo, con el pago al trabajo y las prestaciones. Entonces, eso no. Pero también hay que tomar en cuenta que si el mecanismo se aplica correctamente, permite que el empresario se dedique a producir y que pueda tener una empresa que le ayude en la parte administrativa, tiene esa ventaja, y sobre todo procurar la conciliación, procurar el acuerdo. Bueno, yo vengo insistiendo mucho en la dimensión social del empresariado, la ética. No se trata de sacar ganancia a costa de lo que sea. Ya hablábamos de cómo las grandes empresas en Estados Unidos aprobaron un código de ética nacional, que, por ejemplo, el medio ambiente, se debe de proteger el medio ambiente, se tiene que apoyar a los proveedores de esas grandes empresas. Entonces, existe el código. Por eso ahora con la contingencia, cuando empezaron algunos que administran franquicias a despedir a trabajadores, a mandarlos a sus casas un mes sin darles nada, se hizo la denuncia y afortunadamente se logró corregir esta situación. Yo tuve la información, me informó la secretaria del Trabajo que también, miren, en la época del neoliberalismo, un presidente, bueno, el gobierno entonces modificó la Ley del Trabajo, se acuerdan ustedes cuando estaban empeñados en aplicar la llamada reforma laboral, los contratos a los trabajadores por hora, por cuatro o cinco horas los querían contratar. Lo mismo poder despedir a un trabajador después de seis meses sin reconocerle ningún derecho. En ese entonces se reformó la Ley del Trabajo y se estableció de manera injusta que en casos de contingencia podían despedir a los trabajadores y sólo pagarles un mes de salario mínimo, así está. Sólo al bajarle el salario al mínimo les están quitando la tercera parte de su ingreso, porque el promedio de salario de acuerdo al Seguro Social son 12 mil pesos mensuales y el salario salario mínimo son tres mil, seiscientos mil, tres mil 700 a 12 mil y además un mes. Entonces, esto, si nos apegamos a lo que establece la Ley del Trabajo, es una injusticia. Esto sólo lo hicieron o se atrevieron a hacerlo gobiernos insensatos, inhumanos, conservadores, conservadores, corruptos, ni siquiera los empresarios aplican esto, porque actúan con humanismo. Imagínense, me apego a la ley, tu mes con salario mínimo y vámonos. Entonces, los empresarios mexicanos no están haciendo eso. Esto es parecido a cuando decían los tecnócratas, por órdenes de los organismos financieros internacionales, que no había que aumentar el salario porque se producía inflación. Bueno, había empresarios que querían aumentar el salario y se los prohibían los funcionarios de Hacienda, porque supuestamente les iban a producir desequilibrios, falso. Pero ¿cuánto subimos el salario nosotros?, o sea, primero 16 por ciento, luego 20 por ciento y la inflación, ahí está, claro, no abusar, no abusar, o sea, no puede ser artificial decir, a ver, el doble del salario. Eso está bien para cuando se va a la negociación de los contratos colectivos, todos los sindicatos colectivos pueden pedir el doble. Eso está bien, pero la realidad es otra, pero no es la visión de los tecnócratas. Entonces, sí tenemos que cuidar el empleo y agradecerle mucho a los empresarios mexicanos por tener esta dimensión social y apoyar a sus trabajadores si cada empresa es como una familia. Si los trabajadores ven a sus patrones como gente de buen corazón, gente humana, el trabajador se va a aplicar, va a haber más productividad y el patrón se va a sentir muy bien. Bien, esto ya sucede en varias empresas en México. Yo desde hace mucho tiempo conocí a un empresario ya finado en Monclova. Estoy recordando sus nombres, es don Gustavo, tenía su planta, producía chasis. Entonces, Gustavo Galás, que en paz descanse, se formó en el Politécnico como ingeniero de las primeras generaciones, el Politécnico lo fundó el general Cárdenas, como todos sabemos, los trabajadores. Bueno, se dedicó al trabajo y llegó a ser un empresario exitoso, llegó a facturar hasta 200, 300 millones de dólares al año, exportaba chasis para trailers, pero sus trabajadores, bien pagados. Tenía un centro educativo para los hijos de los trabajadores, escuela, un hombre ejemplar, un empresario ejemplar, y así hay otros. Entonces, no personas que sólo piensan en el lucro, que no aplican la máxima, el criterio, la doctrina del amor al prójimo. Entonces, en estos momentos es muy importante el apoyo de todos los empresarios. Gracias. 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 Gracias.